sus canciones señores será que muchos jóvenes en específico creen y consideran de que lo que muchos artistas redactan en sus canciones es real de que en realidad ellos viven lo que ellos cantan en sus canciones y yo digo que no ellos crean un personaje prácticamente un personaje de ficción para vender esa imagen pero no que ellos viven todo lo que cantan porque se supone que si alguien habla de asesinato en una canción ya estaría preso si una persona habla de venta de droga y en verdad vive ese mundo directamente ya estaría preso porque podemos ver la historia de los artistas que en verdad han vivido parte de lo que han cantado y hemos visto las consecuencias finales es como que una persona vaya a ver una película ya sea de acción de ciencia ficción y crea que todo lo que los actores hacen en la película en realidad lo viven en la vida real no es así porque si vemos una película por ejemplo de rambo en la vida real si ves de talón no puede enfrentarse a un batallón de 500 de 500 hombres el armado y acabar con todo no es una película es ficción eso mismo se está viviendo en la música hoy en día y a veces yo creo que muchos jóvenes creen que no es así creen que idolatran eso artístico si eran así que ellos hacen eso que ellos cantan entonces adquieren la personalidad de ese artista y no debería ser así porque cada persona tiene que tener una identidad propia tiene que tener una personalidad propia porque cada ser humano es diferente porque cada ser humano es diferente el hecho no está en escuchar la música se puede escuchar cualquier tipo de música pero entendiendo primero de que lo que tú vas a escuchar es una actuación es un personaje no es real y siempre manteniendo tu propia identidad cuida tu propia identidad que tú eres único y que tú tienes que actuar mediante tu crítico y que tú tienes que actuar mediante tu criterio no mediante lo que un artista canta en una canción que puede ser que ese artista esté en un apartamento tranquilo generando millones de dinero y algunos jóvenes adquiriendo su personalidad viviéndose esa película y actuando de manera incorrecta y todos sabemos las consecuencias de los delitos hoy en día cometer un delitos cada día será más fácil de que la persona vaya a la casa porque ya la tecnología está amplia y las redes sociales juegan un papel fundamental así que el hecho vuelvo y repito no está en la música que se escuche directamente sino que los jóvenes deben de educarse y de entender de que esas personas crean un personaje de que muchas muchas veces son personas comunes que tienen trabajos comunes y porque tienen un talento un día son descubiertos le crean una plataforma le crean una imagen le crean un personaje y esa persona vende ese personaje pero no hace nada de lo que redacta en las canciones así que es bueno crear conciencia entender que los jóvenes entiendan que todos entendamos de que lo que redactamos de que lo que se redacta en una canción lo que se canta lo que tú escuchas es una película prácticamente es visión no debe de hacerse porque quien vive si muchos artistas supongamos viven todo lo que cantan en el repertorio de sus canciones no estarían en la libertad o no estarían vivos porque nadie puede vivir así no vivemos un mundo sin leyes vivimos un mundo que se rige en leyes Entonces yo comparo directamente lo que es la música hoy en día Con lo que son las películas, con lo que es una serie de televisión Que son personajes que están actuando Entonces como lo que vende es ese tipo de música De hablar de ese tipo de temas Entonces ellos tienen que doblegarse y adquirir ese personaje y venderlo Pero muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces no es así, no viven así Porque si vemos la historia, los que si han vivido prácticamente así Y no en un 100%, quizás han vivido en un porcentaje menor Hemos visto lo que son las consecuencias de ellos, como han terminado su vida Pero los que hoy en día cantan no lo viven así Porque están libres, están vivos y están haciendo dinero Así que es bueno crear, entender eso De que eso es solamente un personaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!